Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, saludándolos ya desde tarde, después de trabajar, ya saben ustedes Pero les quiero mostrar mi nuevo corte de cabello, sí señores, miren todo lo que me corté Yo tenía el pelo hasta como por aquí, una cosa así Y decidí pues cortármelo porque bueno, ya creo que les había comentado, ya habíamos hablado de eso De que pues yo ya tenía esas ganas de cortármelo, entonces pues nada, terminé cortándomelo Ayer tuvimos visita, estuvo la tía Mari y la abuela María y como la tía Mari pues ustedes saben, creo que les había comentado Ella es peluquera, entonces aproveché y le dije que si me podía hacer el pavor y me dijo que sí Y nada, así andamos, así que yo creo que ya para septiembre no me lo voy a cortar porque yo creo que me va a crecer como hasta por acá Y esto está un poquito más corto de lo que yo usualmente estoy acostumbrada a cortármelo Pero la verdad no pasa nada, tengo la dicha de que toda la vida mi cabello me ha crecido súper súper rápido Creo que en eso salía mi mamá porque a mi mamá también, siempre el cabello le crece muy rápido Entonces pues nada, así que así nuestro nuevo corte de cabello Y la verdad a mi esposa si se preguntan, obviamente no le gusta para nada que me haya cortado el pelo Pero esto es algo que yo siempre les digo, hagan cosas por sí mismas No hagan cosas porque si a mi esposo le gusta, si a mi esposo no le gusta Yo personalmente no soy de ese tipo de personas, yo sé que hay mujeres que se enfocan mucho Y que si a mi esposo no le gusta como se me ve esto, si a mi esposo no le gusta como se me ve el pelo Si a mi esposo, yo no soy así, yo siempre hago todo por mí y por más nadie Sí, no te digo que no un 100% tengas que a lo mejor complacer a tu esposo algunas veces Pero yo creo que en esta vida uno tiene que complacerse a uno mismo, sentirse a uno mismo bien Eso es lo que vale Pero ese es mi punto de vista chicos, así que yo siempre inculco aquí de que uno siempre tiene que hacer Lo que a ti te parezca, lo que a ti te siente bien, te guste y nada A mi me gusta mi pelo, está un poquito más cortico de lo que yo quería Pero no pasa nada Y por otro lado, les muestro por aquí que la tía Mari me trajo esto ayer Es un regalo que nos quiso hacer y es un álbum con fotos del bebé, o sea del baby shower, del anuncio, todo También me dio todos estos stickers por si quería pues yo pegar o hacer algo El álbum se ve algo así, es que está el reflejo de la luz ahí Pero bueno, se ve algo así y nada, tiene como les digo, foto de cuando anunciamos Foto de cuando dijimos el sexo y fotitos del baby shower Están aquí todas las fotitos El baby shower Y nada, me trajo eso Entonces Lo podemos continuar por acá Si queremos agregar más fotos y todo eso, lo podemos hacer también Yo creo que les había comentado que yo quiero comprarme una cámara que tenga fecha Porque hoy en día pues obviamente no los tienen Y a lo mejor ustedes se preguntarán y dirán Nah, bueno, ¿cómo te tienes que comprar una cámara que haga eso si tienes miles de cámaras? Y sí, tengo muchas cámaras chicos Y ustedes van a creer que ni una de esas cámaras tiene para poner la fecha chicos Yo me quedé en shock Literalmente, en shock Yo sé que eso es algo muy como vintage que se le llama, muy retro, muy de los tiempos de antes Y lamentablemente pues, sí, las cámaras estas, todas las que yo tengo, ni una tiene Entonces, mi prima Camila, ¿sabes? Bueno, mi prima Camila, la que estuvo aquí, la que me ayudó a hacer el cheese board Ella se compró una cámara que sí lo tiene Y lo que me gustó de su cámara es que no es de esos que son como demasiado viejos Porque hay cámaras que son muy, muy viejos Que por cierto yo me compré una Y tampoco quiero que salgan las fotos tan de mala calidad O sea, yo quiero que las fotos se sigan viendo bien Como en los tiempos de ahorita Pero que tengan la fecha Entonces ella tiene una cámara así Y bueno, a lo mejor lo compre ya después Porque imagínese, acabo de comprar esta Pero lo que voy a hacer Que es lo que Peter me dice que haga Pero para mí eso es demasiado trabajo Es que él dice, utiliza tus cámaras Y ya luego lo editas O sea, lo editas en el sentido de ponerle la fecha Y yo le digo, baby, imagínate yo tener que hacer eso En cada foto que le voy a tomar al bebé Mi idea es poder tomar la foto y que automáticamente esté ahí Y cuando a mí me dé la gana ir para CVS, para Walgreens Para cualquier lugar, imprimirlo y ya Más nada No tener que tomar fotos Después pasar a mi computadora Ver cuándo fue esto O ponerle el filtro Porque hay filtros que obviamente vienen Que tú se los pones de una vez Es demasiado trabajo Y honestamente Yo no voy a tener el tiempo Pero De nada No voy a tener el tiempo de nada Pero Nada Esa es mi idea Eso es lo que quiero hacer Creo que yo ya se las había compartido Pero sí, les quería mostrar que Bueno, esto me lo trajo Ayer la tía Mari Y está chévere Otra cosita Estoy lavando Más cositas de bebés Sí, señores Estoy terminada de lavar lo último Y se supone que hoy me llega mi orden de Shane Entonces quiero mostrarles Porque estoy esperando la orden Esa porque estoy comprando unas bolsitas Que es para organizar Y ahí de una vez Vamos a hacer el Bueno, no de una vez Porque tengo que ponerme a cargar cosas Bueno, las dos cositas que necesito Pero Sí, entonces Cuando llegue pues se va a mostrar Otra cosa Discúlpenme Ustedes escuchan La alarma esta de incendios Que está suena y suena y suena Pero Peter me lo tiene que O le tiene que cambiar la batería O lo tiene que Reset La cosa es que Acuérdense que Como la casa es alta No llegamos Entonces ahora pues Se escucha ya Y lo peor de todo Es que está en donde yo estoy trabajando ahorita Y entonces es una locura Porque ahora pues Me tengo que estar calando ese sonido Al carajo Miren, otra cosita Que les quería mostrar Es esto Que creo que No se los había mostrado Y bueno Tampoco lo he visto bien Yo tampoco Así que Vamos a verlo juntos Esto es algo Para bebé también Pero esto es más que todo Para cuando el bebé ya empiece a comer Y todo eso Pero me pareció bastante cool E interesante Este set Porque viene bastante completo Entonces vamos a verlo juntos De una vez Porque Estoy pensando Ya van a ser la una de la tarde Estoy pensando Si quiero comer Y salir O salir Y después venir a comer Yo creo que voy a comer primero Bueno ya saben que voy a comer Me faltaría el queso Pero no Yo creo que es mejor que coma Porque si no como Entonces como que Cuando tú no comes Y tienes que salir Estás como que Más desesperado Porque quieres ir a la casa A comer Y bueno Ya saben ustedes que va a comer Pero bueno Déjenme mostrarles aquí Rapidito Y como siempre Los voy a dejar En un comentario fijado Mi link de Amazon Por si ustedes están interesados En ver cositas Que les he mostrado de bebé O cositas que Les he mostrado de la casa También lo pueden buscar ahí Y bueno Si se preguntan Como me está apareciendo Esta cámara La verdad Es que No tan mal Pero tampoco Lo amo Me encanta De que es Súper compacto Es súper chiquitico Y lo puedo llevar conmigo Para todos lados Y no es nada incómodo No es tosco No es nada Pero obviamente Uno no puede comparar Como que La calidad de Una cámara Profesional Que tú le puedes cambiar Tus lentes Y todo eso A una camarita Que es Más así Pero bueno Déjenme mostrarles Para como digo Sacarlo de una vez De aquí Miren Viene con Su vasito Que está demasiado lindo Y todo esto Es de silicón Esto todo Lo tengo que esterilizar Pero esto No lo voy a hacer ahorita Ya estoy confundida No sé cómo va esto Bueno yo creo que Este es el pitillito Tengo que buscar ¿Verdad? Ahí viene su pitillito Viene por acá Para colocarle pues Su comidita acá El bowl Que me gusta Es que la parte de abajo Tiene esto Que es para Un chupón ¿Verdad? Entonces pues No se va a mover Viene por acá Esto que Esto es para Los snacks Entonces puedes utilizar Esto para que el bebé Tome cositas O puedes utilizar esto Para los snacks Que por cierto Milagro me dio uno también Entonces ahí está Entonces puedes sacar El snack de aquí Esto me gusta muchísimo Que era lo que más me emociona Porque ya cuando el bebé Empiece a ¿Saben? A poder como No comer Pero como masticar Y eso Que normalmente dice que Lo mejor de todo Es a los seis meses ya Entonces me gusta Me gusta esto Para poder colocarle La frutica Y entonces Ellos lo pueden empezar A morder Está súper chévere Me quiero comprar Otro set de este Pero Tienen el mismo Pero es el mismo color Entonces No sé si lo quiero Ay tengo que ver Cómo se abre esto Porque Si vi en los comentarios Que decían que era duro Ah miren ahí está Ok Bueno está bien Y tiene que ser duro Porque es para el bebé ¿Verdad? Quiero otro Pero no sé Si del mismo color Porque es que no tienen más Y quiero este Porque este Sé Es el único Que me vino con este Y el precio Pues nada mal Viene con Sus Cucharitas Ay miren Que cositas más lindas Con estas Y viene con esta también Ay no Que cosa más bechacha Este me encanta Hay otros que vienen También con Unas cucharitas Que son más chiquiticas Que esas son Para cuando ellos están Chirrifitititos Porque esto obviamente Esto es ya cuando Estén más grandes Al igual que esto Cuando estén un poquito Más grandes Pero eso lo puedo comprar Porque este En Target Porque en Target Hay una marca De como que de ellos Que se llama Cloud Album Que son súper baratísimos Estas cositas Para los bebés Y bueno Viene su platito Por supuesto Me gusta Porque No es nada así como De mala calidad ¿Sabes? Tiene peso O sea pesa Pero está súper lindo En su platito Y por acá viene esto Obviamente para que La comida caiga Estoy pensada Como les digo Si me quiero comprar Agarrar otro Pero sería el mismo color O seguir buscando No sé Pero nada Se los quería compartir Porque no lo había visto Creo que ya lo voy a sacar De su bolsita También Y ponerlo ahí Que ahí es donde Pues voy a tener Las cositas Para el bebés Miren que se quedó Pegado el plato Y Ok Ahí está Puede ser que sí Agarré otro Del mismo color Porque bueno Ustedes saben Que es del colores Pero nada Déjenme Voy a Hacer de comer chicos Vamos a comer Quiero ir para Walmart Necesito ir a Bueno Saben que yo quería ir A mañana Entonces estoy pensando Mejor ir vamos Mejor mañana Y no hoy Porque ya mañana De todos modos Voy a salir Y aprovechando que ya Voy a estar saliendo Ir de una vez ¿Verdad? Yo creo que sí Porque entonces Así no tengo que salir Dos veces Pero lo que pasa Es que no tenemos leche Nada de leche Y Peter pues Lo come con la avena No yo creo que va a ir Mañana chicos Porque mañana Me toca ir al dentista Y ustedes dirán Oh my God Carol otra vez al dentista Sí señores Me toca ir al dentista Porque aquí Los dentistas trabajan así O sea a ti Te pueden hacer la cita Y te hacen solamente La cita para chequearte A ver que tienes Después te hacen La otra cita Para poder hacerte Lo que te tienen que hacer Después si te tienen Que hacer otro diente Un ejemplo Te hacen otra cita Y no te la hacen En el mismo momento Y obviamente Todo eso tiene que ver Porque así pues Obviamente saca más dinero ¿No? Y la cosa es que Ella me hizo la cita Porque yo me quiero arreglar Este diente que yo tengo acá Porque ese diente Me lo rellenaron O sea tiene resina Y no se me notaba tanto El doctor aquí Me lo arregló Me lo lijo un poquito Porque cuando me lo soy De Venezuela Me lo dejaron como Como con unas Como con unas rayitas ahí Y cuando yo Quería hacerme como algo Como un tic nervioso Por decirlo así Yo siempre agarraba Y nací así ¿Verdad? Porque me lo dejaron Como con textura Entonces aquí Me lo arreglaron O sea me lo dejaron Lisito, lisito Pero el problema Es que ahora se ve Como la diferencia De la resina Con mis dientes El doctor de Venezuela Me lo había hecho Bastante bien Lo que pasa en Venezuela Yo me hacía blanqueamientos Y me hacía blanqueamientos Profesionales De eso De profesionales Me lo hice dos veces Entonces la resina Ahora es blanquísima Y mis dientes Son blancos Pero no Extremadamente Tan blancos ya Porque obviamente Con el tiempo ¿Verdad? Los refrescos Que te tomas El café Que te tomas El jugo de naranjas Que te tomas Y todo eso Obviamente No ayuda ¿Verdad? Entonces yo quiero Que medio me lo arregle ahí Y que me lo maché Entonces me hicieron La cita hasta mañana Y eso es lo que ella Me va a hacer Me da un poquito de miedo Que quede peor Pero vamos a ver ¿Qué pasa? Pero esa es mi cita Entonces mañana Vamos a ir para esos lados Y quiero entonces Aprovechar También quiero ir a TJ Max A ver si encuentro La cobijita Que me pueda combinar Con ¡Ay! No lavé La ropita Chicos O sea lavé Ropita del bebé Pero no lavé La ropita Que quiero utilizar Ahora De newborn Para la foto Qué tontazo Esto es por tenerlo Ahí en el cuarto Con la ropita limpia Pero bueno X Esa es la cosa Yo creo que sí Mejor vamos a salir Pues mañana Ya honestamente No puedo estar De aquí para allá Para allá para acá Chicos Ya mis pies Se los voy a mostrar Para que vean Lo hinchado Que ya los tengo No sé qué tanto pueden ver Pero ya amanezco Con los pies hinchados Esta es la mejor manera De saberlo Es así ¿Ven? Lo aprietas y se ve Todo hinchado Los dos ¿Ven? Bueno ahí se ven Y no solamente los pies Todo esto Lo tengo hinchado ¿Ven? Miren ahí lo pueden ver Y rojo se me pone Esta semana sería 32 semanas Ayer Que fue 18 Justamente son Dos meses Bueno Según Dos meses Para conocer a este baby Porque según Pues el bebé Nace el 18 de octubre Yo espero que si Nazca el 18 de octubre Me encantaría Que naciera el 18 de octubre Me gusta Y me gusta Que está como Bien cerquita Al cumpleaños de Peter Entonces Vamos a ver qué pasa Y uno dice según Porque se puede adelantar Se puede retrasar Bueno Imagínense ustedes Pero bueno Déjenme voy a poner esto Voy a hacerme de almorzar Y nada Yo creo que vamos a ponernos A cargar todas las cosas Que necesitamos cargar Y bueno A ver cuando me llegue A mi orden de Shein Para mostrarles Porque Estoy pidiendo cositas De bebés Y también pedí Las plantitas que quiero Y todo eso Y creo Pero yo creo que esto Lo voy a hacer A lo mejor más tarde Quiero pintar el ¿Cómo se llama? El jarrón Que puse en el baño Porque se acuerdan Que le dije Que no me gustaba el color Entonces quiero pintarlo Porque estuve pidiendo Unas maticas Que según van para allá Todavía no estoy segura Si lo quiero poner allá Lo quiero poner en mi cuarto Porque en el cuarto También tenemos un jarrón Pero obviamente Tengo que ver la calidad Porque no No todas las plantas Se ven tan De buena calidad Y por lo menos A mi no me gusta mucho Como ese look Cuando es muy Muy fake Entonces pues Vamos a ver Ay Dios mío Ya va Quédeme quitar esto Porque Se quedó Pegado esta cosa Acá Pero si Esto lo vamos a poner De vuelta acá Y como les digo Aquí van las cositas Del bebé Bueno ya les había Dicho Pero ya también Tengo que ponerme A esterilizar esto No lo he hecho ahorita O no sé Cuando en realidad Voy a hacer esto Y esterilizar Por lo menos Bueno no Debería dejarlos listos Para llevarlo Aunque sea uno Por si acaso Pero bueno Ya saben ustedes Que mi idea Es amamantar Dar pecho Entonces No necesito Con exactitud Darle tetero Y aparte otra cosa Que nos enseñaron En nuestra clase Es que Antes de introducirles El tetero A tu bebé Asegúrate De que Ya tenga bastante producción Entonces Vamos a ver Que pasa Pero nada Vamos a hacernos Nuestra arepita Y si yo creo Que definitivamente Pues vamos a salir Pues ya mañana Oh my god Cora Ya la bañé Está loca Y me está haciendo Un desastre En la cama Ey 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 Pero ahora es turno De ochito Voy a meterlo a bañar Miren quien ya se salió De bañar Aquí El amargadín Este más amargado Que bueno pues Ya lo voy a secar Vamos a salir Chicos Ya como los perritos Están bien bañaditos Bien limpiecitos Ya voy a salir Repito Voy a ir a Jackie's Y ya pues A regresar A preparar la carne Porque miren Ya van a ser Las cuatro de la tarde Y miren Mi orden de Shea No ha llegado Chicos Yo que se los quiero mostrar Pero ya cuando llegue Pues obviamente Se los voy a mostrar Pero si voy a ir Repito ya que Quiero comprar lechuga Y tomate Que es lo único Que puedo comprar ahí Porque como es una bodega Las cosas siempre son Más caras Entonces solamente A comprar la lechuguita El tomate Y ya pues Nos regresamos a casa A cocinar Y aquí chicos Me voy a bajar rapidito No creo que los lleve conmigo Porque como esto Es tan chiquitito Y solamente a lo que vengo A la lechuga Y al tomate Y eso es todo Así que bueno Vamos para allá Ya llegué aquí a la casa Chicos Que locura Los precios aquí Les digo que Es carísimo No sé si me escuchan Porque como no le tengo micrófono Y hay bientecito Un poquito Pueden que no me escuche bien Pero Normalmente El tomate Compré tres nada más Y salió en dos dólares Cuando normalmente En un Walmart Compras Como cinco o más Y te salen eso Y la lechuga Me salió en Casi cuatro dólares Y no es la lechuga romana Que es la que normalmente Me gusta Es de esas que valen Uno y algo En Walmart Literalmente Pero bueno Es lo que es Y es lo más cerquita ¿Sabes? Entonces Pues hay que comprarlo Ahí Y para complacer A mi señor Espíritu Por fin Mi orden De shame Chicos Finally Y eso que me puse a revisar Mientras no estaba O sea Mientras salí Me puse a revisar A ver si De repente había llegado A ver si de repente Me lo habían dejado En el mailbox Pero obviamente He pedido Estas cositas Así que no lo dejaron ahí Y de todos modos Cuando me metí en el app No me decía Que me había llegado Así que Nada Feliz Sé que ya me llegó Así que Déjenme mostrarles Pero saben que Yo creo que me voy a sentar Vamos a sentarnos Chicos Y por cierto Ustedes no saben Lo mucho que amo Mi cabello así Porque está tan cortito Que como que No le presto tanta atención Yo no sé si ustedes Se dan cuenta Que cuando tengo el cabello Yo largo Siempre ando como que Tocándomelo Y entonces Ahorita que lo tengo así También me lo en medio Me lo toco ahí Pero tampoco tanto Pero es como un tic nervioso Saben Pero lo que me gusta Es que Lo siento tan Tan Pero tan ligerito Que no me molesta Para nada Porque cuando lo tenía largo Obviamente era como que El fastidio de tenerlo ahí encima Y entonces me da como más Eso de Sentirme el cabello Más sucio Aunque entre comillas Lo tengo Limpio ¿Verdad? Pero sin embargo A veces cuando lo tenía limpio Yo terminaba agarrándomelo Porque me fastidiaba Pero bueno Ya abrí este Vamos a empezar Con este Chiquitito Y por acá Me vino Estuve pidiendo Todo esto Lo estuve pidiendo yo No me lo estuvieron enviando Miren Miren Pedí estos Que son Este para llevármelo En la bolsa del hospital Bueno No está tan De buena calidad Pero estaba baratísimo Así que bastante bien Entonces quise agarrar uno Como para poner Como el shampoo Acondicionador Todas esas cositas Que nos vamos a llevar Acá Uno para mí Uno para Peter Los tres son del mismo tamaño Los cuatro son del mismo tamaño Y entonces los otros Los podemos utilizar Para otras cosas Que si mi maquillaje Eso Para lo que sea Salió baratísimo Esto Así que Buenísimo Y lo quise así Porque ya ven Que como es de plástico Es así No se te va Si se te chorrea algo Y así No te pasa nada Así que esto Está buenísimo Esto es para Nuestra bolsa Del hospital Que vamos a hacer Por acá Tenemos Oh miren Esto es Para la cámara Yo había pedido Un stand ¿Verdad? O sea parado Eventualmente creo que Lo voy a volver a pedir Pero ya cuando El bebé esté más grande Que ya no puedo utilizar esto Porque obviamente Esto tú se lo pones A la cuna Al bassinet Donde sea Y pones la cámara acá Y pues nada Lo mueves a tu gusto ¿Saben? O sea como tú quieras Lo mueves y así Lo pedí aquí porque Esto salió demasiado barato Como en dos y algo Casi tres dólares Y en Amazon vale como Diecisiete Dieciocho dólares Entonces claro Depende pues Porque saben que hay muchas cosas Y tienes que buscar Y yo dije Wow Lo vi aquí Y dije bueno Voy a arriesgarme A ver si está bueno Chévere Y honestamente está bueno Esto es de plástico Cosa que no me molesta Honestamente Pero esto me gusta Porque se siente duro O sea no se siente nada Wow Había Había unos que yo había visto En Amazon Que la gente se quejaba Y precisamente decía Que no Que no aguanta la cámara Se cae Porque esto no lo hacen Lo suficientemente duro Entonces Hasta salen a la máquina Porque estoy secando Una ropa blanca Entonces Por eso es que lo quise Entonces tú lo pones Clip Y tú pones O sea como tú quieras Ponerlo La dirección De la cámara Como a ti se te antoje Entonces me voy a pedir este Pedí dos de este Así que está Pedí dos de estos Aquí está Porque tengo dos cámaras Bueno Tengo tres en realidad Pero voy a poner dos Voy a poner uno En su cuarto Porque a lo mejor Durante el día Si estoy haciendo algo Lo puedo poner a dormir En su cuna O si a veces Pues no lo meto En su cuna Lo pongo en el bacinete Del cuarto Entonces tengo otra cámara Ahí Y entonces no toque Ah déjame Me voy a poner la cámara Y como estaba A un buen precio Agarré dos Ahora que agarré Estas florecitas Oh my god Esto se ve demasiado Pero demasiado fake Chicos O sea demasiado falso Estos son los baby bread Que a mí me encanta Pero está demasiado falso Imagínense que El de mi baño De invitados Ya me parece falso Este está peor Y yo lo había pedido Porque primero estaba parato Y dije Voy a pedir dos Por si acaso No sé que era tanto así Y dije Para poder terminar De rellenar El que tengo En mi baño De invitados Porque tengo un poquitico No sé ni por qué Tengo un poquitico Nada más Ah creo que me llegó también De temo O algo así Me llegó Pero solamente me llegó Un poquito Y no pedí más Entonces Me hace falta Como para terminar El vasito ese Pero Este definitivamente Lo voy a terminar Devolviendo Porque está Demasiado fake Oh miren esto Ustedes no saben Cuánto estaba esperando Por esto Nuevamente en Amazon Estaba carísimo Creo que a 25 dólares Y aquí esto me salió Si no me equivoco Como en 8 dólares Algo así Precisamente mi cuñada La esposa de mi hermano También como que quería Para Que quería de estos también Porque ella quiere hacer Como algo Algo ahí Bien lindo Para el cuarto de la niña Pero esto Yo lo agarré Y se lo voy a mostrar Para que yo lo agarre Esto lo vamos a hacer Ya cuando pues Vinde la ropa Y todo eso Y lo organicemos Que probablemente No sea mañana Porque mañana Va a estar todo el día En la calle Pero ya el miércoles A lo mejor Nos podemos poner A organizar un poquito Y así Lo que más Más me interesa Es tener mi Mi bolso del hospital Listo como tal Ahorita Porque Bueno Ya saben ustedes Que uno nunca sabe Ok Vamos con La bolsa grande Que por cierto Se tardó Porque Yo ya lo había pedido Esto ya hace Como dos semanas Pero se tardó Esto es lo otro Que yo estaba esperando Para poder hacer Mi bolso de hospital Yo tenía O tengo Es que no me acuerdo Yo sé que yo tenía Pero los tenía Como rosados Lo que pasa es que No sé Si todavía los tengo Yo creo que ya No los tengo No me acuerdo Pero bueno Pedí esto Y esto Oh my god Me encantó el color Esto es para Cuando tú viajas Y organizar tu ropa Y todo eso El color Me encantó A mí demasiado Y estaba barato Aquí también Entonces miren Tenemos acá Este Tenemos por acá Este otro Miren que cool El que yo tenía No tenía tantas cosas Tenemos acá Este otro bolsito Dice Wish you had A colorful life Es lo que dice Pero bueno Tenemos esto Tenemos acá Este otro Wow Este vale bastante la pena Porque viene Bastante No me acuerdo cuánto salió O sea No les voy a decir Que era lo más caro En el mundo Pero tampoco les voy a decir Que era lo más barato Así baratísimo Pero probablemente Más barato Que en Amazon Pero bueno Tenemos acá Este otro ¿Verdad? Y tenemos estas Que son las de mallita Que esta me gusta bastante Porque así tú puedes ver Lo que tiene Y Este está demasiado cool El mío El anterior Que yo tenía Es que el mío Lo compré hace mucho 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 tiempo No tiene esto Que este es como Para cuando metes cosas Entonces puedes agarrar Para que no se mueva Por todos lados Está cool I like it Entonces nada Estaba esperando por esto Para poder hacerlo Poner mis pijamas Poner las ropitas Que voy a poner Del bebé Y así Y viste Pues va a ser el de él Él tiene que tener El suelo listo también Porque pues obviamente Yo no voy a dar A luz aquí Sino a una hora y algo Entonces nada Como tenerlo pues listo Porque uno nunca sabe Aunque él es hombre Uno tiene que preocuparse Tanto Como uno que Pues uno es la que va a dar A luz Y bueno Ya sabes Todo eso que tenemos Que tener Pero esto está Super cool Lo otro Oh yeah Por fin Es más Lo vamos a poner Ahorita mismo De una vez Volví a pedir otro No me acuerdo Ah yo pedí uno solo Yo pedí uno solo Pero acuérdense Que vienen creo que seis Y después de que lo pedí Dije ¿Por qué no pedí más? Que tonta Por si acaso Pero no Yo creo que es más Que suficiente con este Oh my god Yo creo que sí Ojalá Oh my god Ojalá y sí sea Más que suficiente Y no haya tenido Que pedir más Porque obviamente Tendría que pedir Cierta cantidad Para que me salga Gratis el envío Yay Perfecto chicos Yo creo que no necesito más Ahorita les voy a mostrar Para que vean Cómo se ve Sí yo creo que está perfecto Yo creo que si hubiese puesto más Es como que Demasiado Pedí más matitas acá Miren Pedí estas Que también están Muy lindas Estas tienen como Pintas de baby breath Miren cuántas pedí de estas Uy yo creo que no pedí Están muy lindas Lo que voy a hacer es que Me gusta porque No tiene ese look tan fake Sabes Tan Tan falso Por cierto Quiero agarrarme otro Para acá De estas plantas Que yo tengo aquí Estas las compré en En Target Espero que tengan Porque me hace falta una Yo compré tres nada más Entonces tengo que estar moviéndolo Porque de un lado Como que le hace falta Pero bueno La cosa es que agarré esta Que tiene pinta Como las de baby breath Pero no son baby breath Y está muy lindo Está como bien Delicado Pero no me imaginaba Que venía tan Tan finito Y solamente pedí tres Y este me dice Gustavo ponerlo O en el baño O en nuestro cuarto Pero bueno No importa Lo que voy a hacer Es que Oh my god Tengo calor chico Lo que voy a hacer Es que voy a Lo voy a poner ¿Verdad? Y si hace falta Pues ya para la próxima Que pida Cosas Pues me acuerdo Y lo pido Pero si Va a ser muy Muy poquitico Y otra cosa Es bien Bien cortico O sea Esto es bien cortico Para lo hondo Que está la La Cualquiera de las dos bases Que tengo ahí Que lindo Espectacular Pero si Definitivamente Voy a necesitar Muchísimo más Pero me encanta Me encanta Me encanta Porque les digo Que es como Si tú fueses Las baby bread Pero no necesariamente Son baby bread Ah miren Pedí más Es que yo me boté Con las flores Porque les voy a aprovechar Como ellos tienen Ay no Pedí cinco Miren Pedí cinco Pero sin embargo Yo creo que va a ser un poquito Me boté Compré demasiadas flores Porque yo dije Voy a aprovechar A comprar las flores Porque son buenas Son bonitas Y son baratas Y como pueden ver Me han salido O sea Han salido Se han visto bien La única es que Es esa baby bread Que no se ve bien Pero de resto Estas están increíbles Entonces agarré Cinco de estas Yo creo que Para completar allá Me va a hacer falta Como O sea No necesariamente Tienes que estar bien Así bultosa Pero definitivamente Yo creo que me va a hacer falta Como A lo mejor Otras cinco más No sé Aquí te lo voy a poner Y Ya les voy a mostrar Pero bueno Miren También agarré Estas Que estas También agarré Un, dos, tres, cuatro, cinco Nada más O seis Seis porque yo sabía Que estas iban a ser Bien chirrete O sea Venía una sola Y nuevamente Estas las agarré Ya saben Para poner O en mi cuarto O en O en el baño Lo que sí me gusta Es guiarme bastante Ver las reseñas de la gente Para no O sea Pedirlo Y que no sea Bonito Lo que me pasó Con el de baby bread O sea Con este que se ve tan fake Es que como nunca lo vi Como así Todo el mundo siempre Lo estaba mezclando Con buques y así Entonces no pude fijarme bien Pero este viene así Y también Está muy lindo Me gustó la florecita Está bien lindo Y tienen de diferentes colores Vamos a ver Dónde lo voy a poner Porque si en tal caso Yo dije Voy a ponerlo A lo mejor allá ¿Verdad? Yo tengo esa macetica ahí La tengo ahí de decoración Nunca Nunca fue pensado En poner algo Ahí Ni nada por el estilo O si no Voy a poner este En el cuarto Como les digo O en el baño de invitados Yo creo que me va a gustar más En el baño de invitados Porque Como que Como que la base Ya es como medio blanquita O la voy a pintar De medio así No es que va a ser blanca Pero ya O sea Es claro ¿Verdad? Entonces me gustaría Como este Como para darle Ese toque Ah y lo bueno de esto Que me gusta Es que estos No necesitas como poner Como que chumas Lo puedes poner más Como abiertico Y se va a ver bonito Estos con 5 Yo creo que está bien Yo creo que este va a terminar Siendo en el baño Y aquellas Va a terminar siendo En el En el cuarto de nosotros Por acá estuve pidiendo esto Que se acuerdan Que les había comentado No sé si les comenté Pero esto es Para colocar Tengo que En realidad Colocarlo como en toda la casa En realidad Pero obviamente El bebé no Todavía no va A estar tocando Eso ni nada Pero por mientras Agarre estos Que es para Espero me sirva Pero es para su cuarto Para colocarlos En los toma corriente Y tienen un osito Entonces Entonces vienen 5 5 de estos Estos están demasiado Cuchis Ahí lo veo Miren Compré esto Que es para el baby Y esto es para Para que ellos lo agarren Y entonces Lo empiezan a mover Y el sonidito Y wow Está súper lindo Miren esto Está bellísimo La calidad está Muy muy bien La madera No sé Nada chip Entonces Nada Ellos lo agarran Y juegan Y mueven esto Y así Entonces este es El propósito de esto Por acá agarré Oh my god Esto Lo estaba esperando Para poder pues Guindar Lo que necesitaba Guindar Y todo eso Y Esto es para Ponerlo en el closet Y arreglar la ropa Por meses Entonces Nada Tú los pones así ¿Verdad? En tu closet Y entonces Le pones los ganchitos Y entonces Aquí pones la ropa De 0 a 3 Como pueden ver De 0 a 3 Y del otro Pones la ropa De 9 a 12 Y miren Está por los dos lados Entonces De cualquier lado Que tú revises Lo va a tener Pero ¿Sabes que no vino De 3 a 6 o qué? Ahorita vamos a ver Ah no, sí Déjenme arreglarlo De una vez Entonces Aquí está el de 3 a 6 ¿Verdad? Entonces Ahí uno lo revisa 3 a 6 9 a 12 6 a 9 9 a 12 Newborn Se va primero 12 a 18 Y de 18 a 24 meses Por acá Estuve pidiendo Este otro Y este es Para el baby ¿Verdad? Esto lo ayuda A los bebés ¿Saben? Con sus ojitos Y todo eso Su mente Así que Por eso lo agarré Tiene colorcito Y ahí está El espejito También pues Cuando tú haces Tommy time Con los bebés Tú le pones El espejito Para que ellos Se miren Y así Este me gustó La calidad está Chévere La verdad Este es para el chupón Acuérdense que yo no 100% Quiero meterle chupón Pero tengo que tener Las cosas Entonces agarré este Milagro me regaló uno Azulito Y pues me hacía falta otro Por si a las moscas Y dije bueno Voy a aprovecharlo A agarrar Pero el que me regaló Milagro Me gusta más Porque este es como Más finito En cambio este está Así como bien Tosco Saben Pero bueno Se ve como blanco Pero en realidad Se suponía Que debería ser Más Como un beige Y este también Es un jequito Para el bebé Y es como una maraquita Uy yo espero Que esto no se vaya a partir De ustedes saben Como que se parte Esta vaina Y se bote Toda esta vaina Por todos lados Ahí sí que me da algo Y pues es peligroso Para el bebé Saben Pero bueno La cosa es que ellos Agarran esto y Pero yo pensé Que esto decía Que era de silicón O sea Yo estoy segura Que decía Que esto Tú lo podías Como lavar Y así Y ya por último Pero no menos importante Sino el más importante Para mí Encontré estos libritos En español Ustedes no saben Me ha costado Encontrar libritos En español Porque Es difícil Pues obviamente No vivimos en Latinoamérica Ni nada Y las que he encontrado Por lo menos en Amazon Pues son muy chiquititos O no me encantan Y así Déjenme voy a buscar Algo para abrirlo Entonces quiero Saben Poder encontrar libritos Encontrar cositas Para él En español Pero Si ustedes Vienen en Orlando En Tampa Cualquiera de esos lugares Y saben dónde Pueden encontrar libritos Por favor Déjenme saber Que eso me debería muchísimo Pero me emocioné muchísimo Cuando vi esto Y viéndolo No son libros De carcasa dura Ni nada Pero tampoco Se ven tan chimbos Yo pensé Que iba a ser De papel así Bien Bien chimbo Pero no Para nada O sea Está bien hecho Lo que pasa Este papel No sé si este papel Sea waterproof Porque hay un librito Que yo tengo Que compré En Amazon Y es igualito Así De papel Pero dice Que no se daña Se puede mojar Y todo eso Pero nada Vienen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Wow Ocho Diez libritos Esto está súper cool Chicos No sé si A lo mejor Y de repente Tengan Más historias La verdad No lo sé Pero está súper chévere Wow Voy a leerlos A ver qué tal A ver Si tienen alguna ortografía O a ver Si tienen sentido Porque bueno Ya saben Viene de China No sé La traducción Que se yo Pero está muy chévere Está en español Y por dentro Pues son Son cortitos Obviamente Los libritos Así para bebés Son súper cortitos Pero La idea es que Le pueda agarrar uno Y se lo pueda leer ¿Me entienden? Me gustó hasta la calidad De las páginas De adentro Porque no son de esas hojas Que se arrugan Está duro Mira Está macizo la hoja Está chévere Ya les contaré Lo voy a leer O sea Voy a leer Cada uno A ver qué tal Y le digo Si está bueno O si no Bien chicos Les quiero mostrar Cómo es que Quedó esto La verdad Me gustó bastante Lo único Es que bueno Ustedes saben que No amo mucho Es el Esto Porque el color Está No es del color No es del color Que yo pensaba Pero bueno Así la cosa Aquí en este baño Definitivamente Pues sí Vamos a ver Si le pongo Repisa O picture frame Yo creo que va a ser Picture frame Creo yo Y miren Estas son las florecitas Que yo les digo Se ven falsas Ya Pero las de Shane Las que me llegaron hoy Es una cosa Increíble De falsas Pero quiero agarrar más Para completar esto Pues acá Y bueno Aquí definitivamente Me hacen falta Pueden ver ustedes ¿Verdad? Que me hacen falta Yo creo que Unas Tres más A lo mejor Y pues estaría bien Pero lo que pasa A mí me gusta Que caigan así Lo que pasa Este está muy cortito Le estoy que poner Como papel Para elevarlo un poquito Pero a mí me gusta Que caiga así Yo creo que me va a hacer falta Como a lo mejor Voy a pedir unos cuatro más Y pues se va a ver bien Y bueno Ya saben que quiero Agarrarme unos libritos Y cuando agarro unos libritos No sé cuándo No es mi prioridad Y lo voy a poner encima De la maceta O encima de esto No sé Me voy a echar un rico baño Chicos Ahorita Rapidito Peter está comiendo Yo comí Porque Me había dicho Que no sabía Que tan tarde iba a llegar Porque quería terminar Un cuarto Completo Entonces pues Lo termino No llego tan tarde Honestamente Pero bueno Ya comí Así que nada Me voy a echar un rico baño Y vamos a pasar a después De ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Como siempre No se vayan sin comentar Aquí abajito Dame un like Compartir el video Porque saben que eso me llore muchísimo Y se lo agradezco En el fondo de mi corazón Te mando un besote Y ando Te quedaste Y nos vemos Mañana Bye 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 Bye